Novena a San Francisco de Asís Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián Somo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís Oh San Francisco que recibiste los estigmas en la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda a Francisco, a los hombres de hoy, a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz. En las naciones y ante los pueblos, infunde a los jóvenes tu losanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Novena, primer día. Lectura, primer día. Aunque Francisco animaba con todo su empeño a los hermanos a llevar una vida sobria, sin embargo, no era partidario de una severidad intransigente, es decir, una vida sin misericordia. Prueba de ello es el siguiente hecho. Cierta noche, un hermano que ayunaba hacía varios días, se sintió atormentado con un hambre tan terrible que no podía estar tranquilo. Dándose cuenta, San Francisco llamó al hermano, le preparó la mesa con alimentos, y para evitarle toda posible vergüenza, comenzó él mismo a comer primero, invitándole dulcemente al hermano que sufría que también él comiera. Venció al hermano su vergüenza y tomó el alimento necesario, sintiéndose muy confortado, porque, gracias a la prudente acción del santo, había superado su desvanecimiento corporal, y además había recibido un gran ejemplo de edificación. A la mañana siguiente, el varón de Dios, Francisco, llamó a sus hermanos y les contó lo sucedido aquella noche, añadiendoles esta prudente recomendación. Hermanos, que les sirva de ejemplo, en este caso, no tanto el alimento, sino el amor. Les enseñó además, a guardar la discreción, como reguladora de las virtudes, pero no la discreción que sugiere la carne, sino la que enseñó Cristo, un verdadero ejemplo de reflexión. Reflexionemos. San Francisco se esforzó mucho por ser fiel a Jesús, haciendo oración, dando gracias por todas las cosas recibidas de parte de Dios, y también practicando la justicia con quienes el Señor le había regalado para vivir juntos la vida, en fraternidad. Francisco era exigente consigo mismo y bondadoso con los demás. Esta es una muestra de la justicia que descubría en su Señor y que debía practicar con sus hermanos. Así lo afirma la lectura que acabamos de escuchar. Imaginemos a San Francisco de Asís, un joven que después de tenerlo todo, quiso seguir al Señor que lo llamaba y decidió dejarlo todo, y quería ser fiel a ese llamado. Por eso, su vida era de penitencia y oración. Hacía largos ayunos, porque decía que también Cristo lo hizo, y él quería hacer lo mismo. En una ocasión, tal como escuchamos, un hermano que también ayunaba, sintió hambre. Ese deseo tan natural de comer, de ingerir alimento para recobrar las fuerzas, y con toda la profundidad que San Francisco vivía su vida, su devoción y empeño no fueron obstáculo para dejar de lado su ayuno y acudir al llamado de su compañero. Es una verdadera renuncia de sí mismo, en bien de un hermano, que tiene su fundamento en el amor, tal como lo dice ahora nosotros, hermanos, que nos sirva de ejemplo el amor. Esta hermosa historia nos ayuda a descubrir que nuestra justicia debe estar fundamentada en el amor, para que sea verdadera justicia evangélica, de la misma manera que la practicó Cristo, dando a cada hombre y mujer lo que necesitaba, atendiendo las necesidades del prójimo. Que también a nosotros nos sirva de enseñanza este pasaje, para estar atentos a lo que el amor nos exige a cada uno, sea en el hogar o el trabajo, en la iglesia o en la calle, en nuestra familia y con nuestros vecinos, y practicar la justicia misericordiosa que Jesús nos dio a conocer. Oración en honor a la llaga de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son cinco focos de caridad divina, cinco lenguas que me recuerdan la misericordia de Jesucristo, cinco fuentes de gracias celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo Amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Las intenciones de la novena, cada uno intercede por lo que quiera, por lo que pida. Recordemos que el amor es más grande y puede haber liberaciones, sanaciones, liberarnos de enfermedades, traer abundancia, traer paz. Recordemos que Dios lo es todo. Por eso pidamos, hermanos, este momento, y vamos a dejar un poco de instante para hacer la intervención. Especialmente lo que quería nuestro hermano Francisco era pedir por la paz. La paz del mundo. Que la paz sea con vosotros. Habiendo ya hecho la respectiva petición, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración final Seráfico, Padre mío San Francisco pobre y desconocido de todos y por esto engrandecido y favorecido de Dios porque te veo tan rico en tesoros divinos vengo a pedirte limona dámela generoso por amor al buen Jesús y a nuestra Madre la Inmaculada Virgen María y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados la humildad y el amor a tu pasión conformidad con la voluntad de Dios prosperidad para la Iglesia y para el Papa exaltación de la fe confusión de la herejía y de los infieles conversión de los pecadores perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio te lo pido por amor de Dios Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén